...palabra al senador Juan Alejandro Fernández para presentar el dictamen sobre diabetes tipo 1. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, a nombre de la Comisión de Salud, me es grato presentar un dictamen relativo a un tema que por cuestiones familiares conozco de cerca, la diabetes tipo 1, enfermedad cuyo diagnóstico oportuno es de vital importancia para la salud de nuestros niños y adolescentes. La diabetes tipo 1 es causada por una reducción autoinmune, en la que el sistema de defensa del cuerpo ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Como resultado, el cuerpo ya no puede producir la insulina que necesita. Esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero generalmente se presenta en niños y adolescentes. Las personas con este tipo de diabetes necesitan insulina todos los días para controlar los niveles de glucosa en la sangre, ya que sin insulina una persona con diabetes tipo 1 muere. La diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente, por lo que hasta el momento no se han determinado las causas que lo provocan. Entre los síntomas que produce se encuentran principalmente la sedad normal, la falta de energía y cansancio extremo, el hambre constante, la pérdida repentina de peso, heridas de cicatrización lenta, infecciones recurrentes y visión borrosa. Una persona con diabetes tipo 1 tiene que seguir un plan de autocontrol estructurado, incluyendo el uso de insulina, control de glucosa en la sangre, actividad física y una dieta sana. Resulta importante mencionar que los costos del tratamiento y los equipos de control, junto con las necesidades diarias de un niño con diabetes, representan una enorme carga económica y emocional para toda la familia. Son principalmente para las familias de bajos ingresos, que tienen un acceso limitado a las herramientas de autocontrol, de educación para el autocontrol y de los medicamentos necesarios para el tratamiento, lo que conduce a las graves discapacidades y a la muerte prematura de niños con diabetes. Cabe destacar que la diabetes tipo 1 es una de las afecciones endocrinas y metabólicas más comunes en la infancia, cuya detección oportuna es fundamental, ya que cuando más tarde se detecte, peor será para el trastorno metabólico y mayor el riesgo de discapacidad permanente y muerte, siendo las complicaciones derivadas de la falta de detección y tratamiento oportuno las principales causas de mortalidad y moribilidad en los niños con diabetes tipo 1. Desafortunadamente, el número de niños que desarrollan este tipo de diabetes está aumentando rápidamente cada año, especialmente entre los niños más pequeños, por lo que es necesaria la implementación de políticas públicas mediante las cuales se proporcione a la población información de esta enfermedad y se brinde a las familias mexicanas las herramientas necesarias para la detección oportuna y el tratamiento de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Al respecto, en nuestro país, el tema de diabetes no es menor. Sin embargo, las políticas públicas se encuentran enfocadas en la diabetes tipo 2. Por ejemplo, en la instrumentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes tienen como objetivo el mejorar los niveles de bienestar de la población al desacelerar el incremento de la prevalencia del sobrepeso y obesidad en los mexicanos a fin de revertir la prevalencia de la diabetes tipo 2 a través de la intervención de la salud pública en un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales. Aunado a lo anterior, es importante mencionar la participación de la Comisión de Salud que ha presentado diversos dictámenes relacionados con la diabetes tipo 2, mismos que en este Pleno han sido respaldados por todas las fuerzas políticas y que sin duda han fortalecido las acciones contra esta enfermedad que representa un grave riesgo para la población y para nuestro sistema de salud. En ese sentido, compañeros, solicitamos su voto a favor de este dictamen que propone exhortar por un lado a la Secretaría de la Salud a que nos informe respecto a la planeación de las políticas y estratégicas enfocadas en materia de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes y por otro lado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia a que en el marco de sus programas de atención a la salud de niños y adolescentes implemente las estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de diabetes tipo 1. La aprobación de este dictamen abona al desarrollo de la atención de diabetes tipo 1 que si bien representa un menor porcentaje de prevalencia que la tipo 2 no debe ser ignorada por las políticas públicas pues afecta principalmente la salud de un sector de la población que requiere especial atención y apoyo. Me refiero a lo conformado por nuestros niños y nuestras niñas. Como lo mencioné compañeros senadores y senadoras este es un tema que me afecta personalmente mi hija Alejandra fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a los dos años y sé personalmente el esfuerzo que es para una familia tanto económico como de desvelos el llevar el tratamiento de una enfermedad que es de largo de largo plazo para toda la vida que no hay no se sabe por qué se da y no tiene cura. Yo los invito a votar a favor este dictamen porque si uno que tiene las posibilidades para sacar una enfermedad adelante una enfermedad como esta es una labor diaria y de mucho trabajo y mucho sacrificio no quiero pensar lo que sufren muchas familias mexicanas cuando ni siquiera se pueden detectar este tipo de diabetes. Les agradezco mucho es cuanto señor presidente. Gracias senador Fernández.